Hey que tal saludo muy buenos días a todos gente hacia allá en unos muy buenos días que no se realizaba una pequeña partidita de paradis y es que estuve un pequeño problemita con el pc un jodido virus uno no eran varios troyanos pero ya logre eliminarlos así que ya estamos de vuelta en paradis y los dejamos Y bueno que tal saludo gente que tenia ya un par de días que no subia paradis pues no estaba subiendo paradis porque estuve un jodido virus y ese virus lamentablemente estuvo arruinando mi pc asi que tuve que restaurarla y ya por eso no estaba yo no podía jugar paradis Lo siento brujita Vaya estoy descarga Si te lo vaya a permitir Uts Es un buen personaje este para juzgar no tengo ni idea donde esta Me mato Vaya lo fácil que lo he visto Bien rápido No, no me digas Androsus Por dios te dejaste matar hoy No Pienso que ese Androsus hace ser mejor que el Muera Semuji Mejor me deshago me voy a deshacer de la grandera Quiero vengarme de Maybee Perdón Maybee no Ibi Venga venga si quiere venga le doy guerra eh Como rayos A ver a ver si se mueren A ver si se mueren ¿Se mueren? ¿No se mueren? No se han muerto Que peligro eh Bueno en esta Me estaba matando a Moji Por detrás Pero en esta no se lo iba a dejar tan fácil Que peligro eh Esta eevee y Maybee pues son dos personajes bastante buenos Pero para rushear y todo eso Si me saco de la brujita Si me saco de la brujita Mucha desventajita ahí, pero... ¡Eso! Que sabrosita, ¿eh? ¡Pinche emoji! Lo oigo, lo escucho por todas partes ¡Uh! Vaya tremendo Por aquí va a venir Eevee No vino, no vino A ver si dejamos esto ahí para que se quemen los que vienen ¡Wow! ¡Wow! Un poquito más No me conviene quedarme ahí Porque vienen... ¡Vaya yo tengo la bomba Ignea! Y la he gastado... La he malgastado Mmm... Ya estaba yo muy desprotegido de la espalda Vaya, que buen provecho Bastante confiadito que me siento ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa? Por eso hay que deshacerse... De la brujita Porque la brujita Es todo un problema Y yo creo que está por acá ¡Ah! ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Más balas! ¡Un poquito más de balas! ¡Muertísimo! ¡Wow! ¡En esta! ¡En esta! ¡Sí que! ¡Dominamos! ¡Bestialmente la zona! ¡Muertísimo! ¡Wow! ¡Eh! Ojalá no fallara tanto la bomba ínnea... ¡Wow! ¡Dominio! 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 Androsus... Eevee... Y yo concentradito ahí Tratando de matar al tanque Bueno, nos ganan 1 punto Llevamos una delantera muy buena de Fuss Katherine Que mi equipo mantenga su nombre. ¡Rayos! Le di a la E, le presioné la E. Presioné la E ahí de imprevisto. Tenemos a Moji allá arriba. No sé en qué estaba pensando, qué planes tenía. Matamos la brujita bien sabrosongo ahí. Me parece que se está situando demasiada gente allá. ¡Alboroto, amigo! Es muy conveniente. Ah, lo siento, amigo. Demasiado. Tardaste demasiado. Si lo hubiese hecho más rápido, bueno, ahí tal vez. Vamos a cargarnos Androsa. ¡Imparable! Estoy como muy, muy, muy pegadito. Ya pensaba yo que me lo iba a liar y vi, pero... Ya solo... ¡Wow! Es escapadita de la bruja. Me encantó, me encantó. Se nos fue a toditos así, bien de repente, bien cabrón. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, güey! Estaban dos, dos contra uno. Pero se me desapareció de repente. No, sí, estaba ahí. Es que el Androsus ya me puso un poquitín nervioso porque me estaba reventando por la espalda. Todo mi equipo en la zona, en la zona. A ver si le pelamos este... ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Joder! ¡Joder, mijo! ¡Joder! ¡Joder, la bruja! ¡Joder! ¡Joder! Y la mismísima bruja me ha matado. ¡Mira qué ataque! ¡Mira qué ataque! Ya estaba yo ahí frente, cara a cara con ella. Ya le había dado con la bomba Ipnea. Y de repente, buena jugada, buena jugada. O sea, la tía que está usando o el tío que está usando a la bruja, de verdad me impresionó esta jugada. ¡Mierda! 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 ¿Me salvaría la bomba Ipnea? Porque ya... Pero no logré acertártela. Porque... Sabía que aquí desde cerca estaría tirándome puños y eso no sería muy conveniente. De otro modo, no me lo hubiese cargado. ¡Wow! ¡Qué bestial! ¡Qué bestial! Bueno, ahorita... El equipo enemigo. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Muertísimo! ¡Ay! ¡No es bueno que esté fallando yo la bomba Ipnea! Pero, ¿dónde se... Esto... ¡Qué buen personaje, la verdad! Me metieron ahí en un tornado. Quería cargarme a Ipnea porque... Es la más rápida que hay. Ah, solo tres puntitos, tres puntitos, dos puntitos, dos puntitos, gente. No me cargué a Moji. Quería matar a Moji. Por lo menos, llevarme en esa última baja. Y bueno, gente. Espero que el video les haya gustado. Y nos vemos en una próxima. Como mejor de la partida, ha sido Scythe. Y es que, bueno, el virus que me pasó. No conozco el virus. Pero tenía ya bastante troyanos en la computadora. Y estaba jugando un juego. Y en el momento... Van, se reinició la computadora. Se dañó el Windows. Y tuve que restaurar. La suerte que me dejó hacer esto. Tuve que restaurar la computadora. Así que se me fueron todos los archivos. Perdonen que en el clip del mejor de la partida, estuve hablando todo el tiempo. Pero bueno, gente. Bueno, gente. Ya está todo normal. Ya está todo muy bien. Y espero que el video les haya gustado. Y nos vemos en una partida. Si te ha gustado el video, agradecería que dejaras un like. O te suscribieras. O me dejaras incluso tu opinión en el canal. Cada opinión cuenta para una mejoría del canal. Y para mejoría, pues ya saben, personalmente. Igual. Gracias y nos vemos. Hasta la próxima.